Bienvenidos a Diario Enfermero. Atrás queda el Congreso Internacional de Enfermería en Barcelona. Atrás pero no en el olvido. Y es que será mucho lo que este evento supondrá para la enfermería española de cara al futuro. Así lo explicaba el presidente del Consejo General de Enfermería durante la entrevista concedida a Canal Enfermero en el marco de este evento. Bueno, hoy ya ha sido la puesta de largo de la enfermería española. ¿Qué va a suponer? Yo creo que en los próximos 25 años un enorme prestigio de la enfermería española en el mundo, sin ninguna duda. Además de que ha servido para realizar acuerdos de colaboración de la enfermería española con la enfermería de otros países del mundo a nivel institucional, escuelas y facultades de enfermería, sindicato, el propio Consejo General. Hemos establecido las bases para acuerdos, algunos de ellos de un calado, de una importancia y trascendencia tremenda y es estar en la cresta de la ola. Os recordamos que ya podéis ver la entrevista íntegra en Canal Enfermero. A continuación recogemos algunos contenidos destacados que tuvieron lugar durante el Congreso. Lo avanzamos en nuestro sumario. Francesca Uguet, una de las enfermeras que entonaron por primera vez el nuevo himno de la enfermería. ¿Qué carnes y cómo consumirlas dentro de una dieta equilibrada? Aprender a gestionar las emociones ante el sufrimiento y la pérdida de un paciente. Enfermería de práctica avanzada. ¿En qué momento se encuentra? Leslie Mancuso defiende el liderazgo de la profesión. Enfermeras de todo el mundo visitan hospitales de Barcelona. Así se hizo el stand del Consejo General de Enfermería. Entre las sorpresas reservadas para este Congreso destacó la presentación del nuevo himno de la enfermería en el Palau San Jordi. Este fue interpretado por el Coro de Enfermería del Hospital Valdebron. Hoy hemos querido conocer el día a día de Francesca Uguet, enfermera de este hospital y miembro de la Coral. Francesca Uguet es enfermera clínica y enfermera gestora de casos en la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Valdebron de Barcelona. Tengo una consulta enfermera en la cual recibo a los pacientes, asesoro, informo, doy soporte psicológico. También en esta misma consulta realizo exploraciones físicas que ayudan en el diagnóstico médico. También colaboro con las consultas de cardiología, con los cardiólogos, con los genetistas y evidentemente también en los procesos de atención. Además, Francesca compagina su labor como enfermera con otra pasión, cantar en la Coral de su hospital, que cumple ya más de 15 años. La Coral se decidió en el año 2005, si no me equivoco. Un grupo de profesionales plantearon esta iniciativa en el aniversario del hospital, en el 50 aniversario de este centro. Y la gerencia del hospital no solamente aceptó, sino que ayudó a que la Coral se pusiera en marcha con el director y desde entonces funciona. Tengo un horario de siete horas, o ocho horas, un poco libre, porque hago muchas horas, pero los ensayos son por la tarde, por tanto no tengo ningún problema en asistir corriendo casi sin comer. Acabo a las tres y el ensayo empieza a las tres y cuarto, un día a la semana y ahí estamos. Esta coral, compuesta por sanitarios del hospital, ha estado presente en muchos actos y eventos. El más reciente, el Congreso Internacional de Enfermería de Barcelona, donde tuvieron la oportunidad de cantar el himno de la enfermería. Una noticia que recibieron con mucha ilusión. Sí que sabía del Congreso Internacional, pero no sabía nada de que íbamos a cantar el himno. Y a través del director le informaron a él que él aceptó la propuesta y adelante con ello, con mucha ilusión y esperemos que a la gente le agrade. Las proteínas forman parte de una dieta equilibrada y la carne es una de sus principales fuentes. Sin embargo, no todas son iguales. Por ello, se recomienda potenciar el consumo de carnes blancas frente a las rojas y optar por preparaciones y guarniciones saludables. La nutrición ha sido uno de los temas objeto de varias sesiones durante el pasado Congreso Internacional de Enfermería en Barcelona. La importancia de una correcta alimentación en la menopausia, el paciente desnutrido, el papel de los lácteos en la dieta o el consumo de carne blanca como parte de una dieta equilibrada, fueron algunos de los temas presentados. Precisamente, con respecto al consumo de carne blanca, la enfermera Marilur desde Torres explicaba que determinadas zonas del cerdo, como el lomo, eran tan saludables como las carnes de ave. El consumo de carne de cerdo, como la carne de pollo, la carne de conejo, son unas carnes que son recomendables en la dieta equilibrada normal, son recomendables en las dietas de adelgazamiento, son recomendables en muchísimas patologías. La composición nutricional de la carne de cerdo es muy equilibrada porque tiene una proteína de alto valor biológico, porque hay veces que se piensa uno que la carne de ternera es la mejor proteína. La carne de cernera es la misma proteína que la carne de cerdo o la carne de pollo, pero con el adiciente que realmente no tienen grasas saturadas. Durante la sesión se hizo hincapié en la conveniencia de consumir carnes blancas de buena calidad, eliminar las partes que corresponden a la grasa visible, prepararlas empleando técnicas culinarias como el vapor y acompañarlas de guarniciones saludables a base de verduras. En cuanto a la frecuencia de su consumo, los expertos abogan por la moderación y alternancia de distintos grupos de alimentos. Lo que hay que desmitificar es que la grasa del cerdo es mala, no, la grasa del cerdo es mala y la grasa del pollo, que es carne blanca, es lo peor. Esa piel que hay entre, esa parte grasa que hay entre la piel y el muslo de pollo y la carne de pollo, eso es nefasto para las arterias. Y sin embargo hay gente que se las corre y se las come. Entonces, ¿qué pasa? Un torredo, claro que se lo pueden comer. Yo no, porque estoy gorda. Pero una persona flaca un día se puede comer un torredo y un día se puede tomar un bacon para desayunar y un día se puede comer un filete de papada o de panceta. Lo que no puede es desayunar todos los días bacon, todos los días cenar papada. Sentido común en la mesa que puede ayudar tanto en la prevención de enfermedades como en su tratamiento. Para el profesional sanitario no es fácil gestionar las emociones ante un paciente que sufre. Si a esto añadimos su pérdida, la situación se hace aún más dura. Por eso es importante dotar a las enfermeras de las herramientas que les permitan afrontar situaciones de este tipo. Vivimos ajenos a la muerte. Cualquier fallecimiento es devastador para amigos y familiares. Los profesionales de enfermería son conscientes de que es muy importante ayudar a saber enfrentarse al final de la vida. Por eso, en el simposio de la Fundación Mémora sobre este tema del Congreso Internacional de Enfermería reclamaron más formación en este ámbito para profesionales sanitarios. Pero yo creo que a nivel de competencias para poder acompañar cuando ya no es posible curar y es necesario estar, vuelvo a repetir que son muchas estrategias de competencias más actitudinales, como la presencia activa, la escucha activa, el poder ser empático. También se abordó la importancia de ayudar a la enfermería a canalizar el dolor propio de perder un paciente. Un tema, exponen, no muy tratado en la práctica profesional. Piensa que es un desgaste duro. Estás cada día y cada noche atendiendo a personas con las que establecemos una relación asistencial, hay una relación de confianza y es un desgaste muy importante porque no podemos separar lo que yo soy como persona de lo que yo soy como profesional. Es decir, no me puedo ir del centro de trabajo y pensar que me olvido de todo lo que me ha pasado y esto me puede afectar. Entonces, si no busco estrategias de tipo individual o de tipo colectivo, es más complicado que yo pueda solucionar los posibles dilemas emocionales que pueda tener. Fue importante también conocer la experiencia de los centros sanitarios que ya han implantado la figura de la enfermera gestora del proceso final de la vida y los resultados positivos que está teniendo para sus pacientes. Como enfermeros acompañamos a esta familia a sostener este shock. Cuando el fallecimiento se produce cuando ya sabemos que esa persona va a fallecer, el acompañamiento que se hace es para intentar que esta persona pueda despedirse y ofrecerle a la familia que puedan colaborar en lo que llamamos cuidados intensivos de confort, que consiste en todo lo que podemos hacer para esta persona que va a morir, para que esté lo más confortable posible. La enfermería de práctica avanzada contribuye a mejorar la calidad de vida de la asistencia y la seguridad de los cuidados que recibe el paciente. Durante el Congreso se analizó su situación en distintos países del mundo. Los nuevos roles de enfermería buscan atender a las demandas que están transformando los sistemas de salud como los cambios demográficos, epidemiológicos o las crisis económicas. Lo que está preocupando es que los ciudadanos consigan acceder a una atención sanitaria segura y eficiente. Y esto es lo que con la enfermería de práctica avanzada se consigue. La enfermera de práctica avanzada, una de las principales características que tiene y que la hemos comentado aquí también, es que tiene que ser líder de cuidados, tiene que poder también ayudar al resto de las enfermeras a mejorar. Durante el Congreso Internacional de Enfermería en Barcelona se ha resaltado la necesidad de regular bien la prescripción enfermera para ofrecer los mejores cuidados a los pacientes. Ellas necesitan, obviamente, en primer lugar formar parte de un registro de enfermeras de práctica avanzada, pero también necesitan completar un programa de educación para desarrollar su capacidad de tomar decisiones y de juzgar. Ellas necesitan conocer más sobre otros asuntos como, por ejemplo, la prescripción o los diagnósticos avanzados. En Canadá, las enfermeras de práctica avanzada tienen título de máster y ellas otorgan asistencia sanitaria avanzada, diagnostican y prescriben para todo tipo de población. En definitiva, la enfermera de práctica avanzada es una forma de cuidar y que el ciudadano acceda a una buena atención sanitaria. Una de las sesiones más concurridas durante el Congreso fue la de la americana Leslie Mancuso, que defendió el liderazgo de la enfermería. Las enfermeras son la mayor fuerza de trabajo. Sin ellas no existe la asistencia sanitaria. Sin embargo, suelen estar ausentes de las grandes decisiones sanitarias. Por ello, Leslie Mancuso, enfermera y directora de la ONG J.P. Piego, ha pedido a las enfermeras que se hagan oír. Tenemos que aprender que una sola no, pero que nuestras voces de forma colectiva son importantes. Así es como debemos crecer como profesión, comprendiendo que somos más fuertes cuando nos unimos nuestras voces y las proyectamos al exterior. Para Mancuso, las enfermeras deben mejorar el liderazgo de la profesión, porque deben sentarse a la mesa donde se toman las decisiones. Las decisiones sobre asistencia sanitaria no se pueden tomar sin que el mayor grupo de profesionales esté presente. Conocemos el sistema sanitario muy bien, así que no se debe tomar ninguna decisión sobre enfermería o sobre la atención sanitaria sin que las enfermeras se sienten en la mesa. Mancuso ha exhortado a las enfermeras a que no duden de su capacidad de liderazgo, porque a su juicio están más que preparadas. Un día después de la clausura del Congreso, enfermeras de todo el mundo tuvieron la oportunidad de visitar distintos centros de Barcelona para conocer de primera mano cómo trabajan nuestras profesionales. Un equipo de Canal Enfermero acompañó a estas particulares turistas para vivir con ellas la experiencia. El resultado no podía ser más positivo. Una vez clausurado el Congreso Internacional de Enfermería de Barcelona, decenas de enfermeras tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo trabaja la enfermería española en hospitales y centros de salud de Cataluña. Una de esas visitas profesionales tuvo lugar en las dos sedes del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. El grupo FEBE pensamos que tenemos que generar alguna cosa que pueda ser de interés de toda de toda la gente que pueda venir aquí. Y entonces, como no, pues dos hospitales presentaron una visita, dos hospitales muy importantes, muy interesantes en la historia de Barcelona. La idea de esta visita es que conocieran dos edificios que a lo largo de seis siglos dieron atención a la población y que son puntales en el desarrollo de la enfermería en Cataluña. Sin duda, una oportunidad de ver cómo se ha desarrollado la atención a los enfermos en contextos históricos y sociales tan diversos como los que se extienden desde la Edad Media hasta nuestros días. La guía, además, nos ha explicado con todo lujo de detalle cómo funcionaba cada estancia, los distintos departamentos, los departamentos de cirugía, quirófano, las salas hospitalarias y, además, sobre todo, con el sentido que tiene el arte modernista aplicado a este hospital. Es decir, la simbología, el significado que cada zona tiene, que cada construcción, cada tipo de material, o sea que es genial, me ha encantado visitar y conocer este hospital de la Santa Cruz de San Pablo. La visita ha sido preciosa y la explicación ha sido muy buena porque hemos podido ver cómo fueron los orígenes de este hospital y cómo ha sido la evolución durante estos años. Ha sido una visita realmente fantástica. Hemos descubierto diferentes aspectos del cuidado de la salud. Además, el antiguo hospital está situado en un enclave espectacular con mucha luz. Uno de los stands más visitados durante el Congreso fue el del Consejo General de Enfermería. Un plató de televisión y aulas para talleres que se realizaban durante todo el día lo convirtieron en una de las grandes atracciones de la zona institucional. A continuación, nos despedimos con imágenes de cómo se construyó. Seguimos en contacto en Canal Enfermero y en nuestra web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!